El día de ayer fue un momento histórico, ya que por primera vez un partido que no fue el PRI o el PAN ganó la presidencia con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. El expresidente Enrique Peña Nieto regresó después de seis años de vivir en Los Pinos a su casa en Las Palmas, en donde vivirá después de su sexenio en el que hubo muchos cambios en el país. Hay que recordar que tiempo antes de que se llevará a cabo el cambio de dirigente Peña Nieto aseguró que se retiraría de la vida política del país y comenzaría a trabajar en el sector privado, sin precisar si manejaría sus propios negocios. Al respecto declaró, me retiro de la vida política, al ámbito privado y no deseo tener participación alguna en la vida política del país. El día de ayer, Enrique Peña Nieto salió por una puerta lateral de San Lázaro al término de la sesión en donde entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador rumbo a su casa, sitio que eligió para vivir ahora que ya no es presidente de México. Falta tiempo para saber lo que hará Enrique Peña Nieto tras su partida, pero para la mayoría de los mexicanos es una noticia grata saber que por lo menos permanecerá fuera de los ámbitos de la política. Por el momento Peña Nieto ya no cuenta con escoltas del gobierno federal, y de acuerdo con el nuevo gobierno de Andrés Manuel, tampoco contará con pensión de expresidente. Con información de El Debate, Radio Fórmula, Instagram, Youtube y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. y Y y y y